Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. El vegetar, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad es agradable a Soma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Oye, tú. Si has llegado hasta aquí, escúchame. Te voy a tener que dar la enhorabuena. Pero ignorante. Esto es un otro más como los de antes. De los que van a esta maqueta como un guante. Puedes vestirte si has terminado de escucharme. Yo bajo a por tabaco, enhorabuena por tu aguante. Esto es un otro más como los de antes. De los que van a esta maqueta como un guante. Puedes vestirte si has terminado de escucharme. Yo bajo a por tabaco, enhorabuena por tu aguante. ¿Qué más quisieras que yo te diese las gracias? ¿Agradece acaso el bebedor a botellas vacías? ¿Has visto a Dios agradecerte tus plegarias? Te digo yo que no. Tú tampoco lo harías. Por eso no lo hago. Soy mi enfermedad y tu terapia. Viejo trovador sin musa buscar pía. Con época de cambio tengo un amor a distancia. Fumar en la terraza del confort es mi manía. A veces subo a la azotea, bocetear galaxias. Tapo agujeros de gusano con luz de María. Poso la mirada en lo oscuro y veo la farmacia. Mis letras son el fruto de prospecto y biografía. Educado más en función que en la elegancia. Señalo en rojo faltas de atención, no de ortografía. Faltas de afecto, el efecto es mi alegría. Lacia que posa con desgana para otra fotografía. Quisiera olvidar y así alcanzar esa ataraxia. De la que me hablan cuando callo sangrías. Si tragases la mitad advertirías lo rancia. Mente que me come la ansiedad. Haz radiografías. Entre costillas que aún no he roto se aprecia nostalgia. Por ir a hurtadillas a soñar en afanías. Por las hogueras en la huerta practicando magia. Por parecer un grupo siendo una oligarquía. Por si llego tarde me disculpo. Hay la redundancia. No sé los complejos pero la pereza es toda mía. De pueblo y barrio cosas negativas varias. Y repetir eso lo cambio. No las hacía todavía. No me conformo con mi forma ni mi labia. Ya ni me aguanto. Me muerdo el labio. Auto tiranía. Soy mi verdugo favorito. Irónica rabia. Esta sala de castigo nunca fue escenografía. Ya está sin puesta en escena. Bambalina imaginaria. Mi obra presenta más de una anomalía. El tiempo se hace eterno cuando espero su ambulancia. Y acaba en un suspiro si esta se torna tardía. Una vez yace en mi portal inyectan vil sustancia. Materia gris extraiga sin ofrecer garantía. Permítome yo el coste sin costo al ser un paria. Respondo al como palias la ausencia de compañía. Recuerdo poseer confianza ya por la infancia. Bebiendo lágrimas de tinta lloré una bahía. Ahora recreo aquella orilla con cierta fragancia. Al pasado que se purga de mi piel. Calcomanías. Mi mazmorra custodia fuente de energía primaria. A cambio de elegías dejan mi alma baldía. No sé si pena merece más mi pena ahora es tu patria. He puesto a no creyentes a rezar mi epifanía.